Presentamos Nine Lives y el día que Morris lo descubrió. ¡Le va a encantar! Morris es muy exigente. ¿Y qué traen entre manos? ¡Lo consentimos mucho! Solo lo que merezco. ¿Probamos? ¡Morris! ¡Oh, niñas, calma! ¡Wow! Digo, ¡mía! Nuevo Nine Lives, el alimento nutritivo y delicioso para consentir hasta el gato más exigente. Bienvenido a casa, Nine Lives. Nine Lives tiene la más deliciosa variedad de comida para su gato en dos presentaciones. Lata y croquetas, preparados a base de la mejor selección de ingredientes nutritivos y de calidad. Nine Lives lo nutre y tu cariño lo alimenta. ¡Wow! Digo, ¡mía!